Muy buenas tardes, oiga pues regresamos aquí al Maguillito y le he comentado aquí al vecino, ¿cómo se llama usted? Don Miguel, que esta silla está tostada, ya está dorada por el sol, ¿verdad? Como las espigas, se está ya quebrando En una oportunidad que tenga, Tomasito, le voy a traer unas sillas Sí, porque esto ya para que las tires, sí Para ponerle esa, ¿verdad? No, silla es buena, esta ya está toda desecha Ya se acabó Ya se acabó por el sol Son de la misma edad, pero eso sabe por qué se acabaría Eso es, bueno Pues mire, nos encontramos en el Maguillito, aquí gracias al señor Miguel por habernos acompañado esta tarde Y bueno, hace unas semanas estábamos aquí platicando con Tomasito en su patio Los migrantes lo mandan saludar, Tomasito ¿Les gustó aquella plática que hicimos? ¿Se acuerda? Que platicamos aquí Pues dijeron, ve, salúdale Ve, salúdale otra vez a Tomasito Eso me encargaron Pero Tomasito, le traemos un mandado Sí, ahora sí, me traemos un mandado Sí, le traemos un mandado, mire Le traemos un pollo fresco para que se haga un caldito mañana Le traemos Le traemos varias cosas, mucha verdura y fruta ahí Sí, mucho Y sopas y papel del baño y servilletas Mucho trae Y trae de todo, Tomasito Trae unas piñas por allá, frutas, unas naranjas también le echamos Tomasito, porque queremos que cuando se dé la oportunidad Y que Dios nos dé el tiempo Pues seguirlo visitando Para traerle apoyos como estos ¿Cómo ven? ¿Más? Pues más Sí, mientras Dios nos preste vida Y los migrantes nos siguen ayudando Vamos a visitar aquí a Tomasito Aguilar, ¿verdad? ¿Cómo se le ha pasado después de que venimos a visitarlo? Pues bien, bien, sí Oiga, ¿y qué tal por acá ha llovido en el magallito? ¿A qué? ¿Ha llovido? Pues ya llovió, ya llovió Y ya dio unas llovidillas, ¿verdad? Eh, sí Que ha llovido poco, me estaba diciendo Y ya se vio que llovió muchísimo por ahí Eh Digo que hace falta Para un poquito, pero si al rato se venga más, ¿verdad? Eh Le decía aquí a Miguel que hace falta que llueva Porque los bordos por acá están medio secos Algunos que me topé en el camino Y las tierras se ven secas todavía Entonces Hace falta que el agua llegue Y que parejo nos bañe aquí Y a todas estas A estas comunidades Porque la gente se está preparando para este temporal, ¿eh? Y todo pinta que va a ir bien Creo que va a ir bien Pero pues hay que seguirle pidiendo a Dios que mande el agua, ¿verdad? Tomocito, entonces ustedes, mire Pues le mandan esto Este mandado se lo mandan los migrantes Todo eso ¿En lo qué? Se lo mandan los migrantes La gente de Estados Unidos Sí Sí, pues sí ¿Cómo ven? Dígales, pues gracias Que sigan, pues que muchas gracias Está bien Y que le manden más Y que le manden más O sea, ¿qué más? Sí Oiga Tomacito, ¿y usted sabe cocinar? Pues sí, pues esto es fácil ¿Es fácil cocinar? Pues es fácil eso Bueno En la estufa es muy fácil Le digo que ahí le echamos un pollo fresco Para que mañana se prepare un caldo ¿Está crudo? Sí, está crudo Ah Para meterlo al refrigerador Sí, lo mete al refrigerador Y es para mañana Es para mañana Sí Y algunas verduras Unos platanes No, no va a venir a la fiesta Cuando Ahora El 28 No va a venir ¿Va a haber fiesta aquí el 28? ¿Qué celebran aquí? ¿No se da cuenta? No, eso no me di cuenta ¿Va a haber otra? Sí Una quinceñera Sí Pues si nos invitan ¿Nos invitaron? Sí, es que nos invitan Ah, con razón Es la misma capilla Es que ¿sabe qué, Gapito? Si no nos invitan a la fiesta Nosotros no vamos Tienen que invitarnos Sí Que me llamen O que me escriban Raúl Los ocupamos acá Si no nos invitan No vienen Si no nos invitan No venimos Sí, pues sí, es cierto A mí ya me dijo a la cantina Me llevó ya que fue allá ¿Querés? Sí Pues que fue Que sí Que fuera Pues nomás Si voy Voy a comer De lo que hagan ¿Verdad? A echarse un taco Y yo cuando escurezca Pues me vengo ¿Para qué me estoy así? A escuchar la música De Perdido Un rato La música Sí Pues sí Pero ¿Qué? Si no No le gusta la música Ya se me olvidó Y la música ya es tarde ¿Verdad? Sí Ya empieza al caer la noche El baile Y todo eso Porque cuando Gustavo Le hizo a su muchacha Yo allí me estuve en la tarde Y me vine ya de tarde Y nada Hasta en la noche Bueno, si nos invitan Vamos a darnos otra vuelta Aquí al Maguito Y pues nosotros nos vamos Nada más veníamos a saludarlo Porque estaba Te estaba echando un sueño usted Estaba dormido ¿Estaba dormido usted? Este Acaba de comer Y lavé mi ropita ¿Verdad? Y estaba descansando Así me acuesto Para descansar Sí Es que Oiga A mí me dio Esa enfermedad Que andaba Y Y Y Yo haría por viejo Pero Que yo me siento ya Muy maloso Pues son las secuelas De las que hablábamos ¿Se acuerdan? Las secuelas Hago cualquier cosita ¿Verdad? Aquí Sí Pues ahí vemos la ropa Tendida de Tomasito Mirenla Por ahí también le traemos jabón Jabón Y varias cosas Para que usted no batalle Por lo menos Una semana Quince días De todo Pues quiere mucho De todo De mucho La gente Sí Ahí le traemos de todo Para que usted se organice Que un día haga una cosa Otro día otra ¿Verdad? Sí Para que un día haga una cosa Y otro día otra Que pollo Que calabacitas Que lo que sea Ahí Para que venga de comer Sí pues el pollo mañana O sea Lo que sea Lo que sea mañana Porque ya Hace un caldo Oiga Y de Tomasito Hace un caldo Y luego invita aquí Al vecino a comer ¿Dónde? Que lo invita a comer Al vecino Sí Sí pues sí Le echaba su jitomate Su cebolla Su chilito Todo ahí Ahí lo traemos Ya preparado ¿Verdad? Unas tortillas También le traemos Tortillas Tortillas también Para que la gente Sí Me trajeron mucho Es una despensa Muy grande Pues es poquito Es poquito Pero por miedo Dios pronto Ayer seremos Para traerle más cosas ¿Verdad? Sí Pues Tomasito Ya nos vamos Pues sí Despíase de la gente Dile que gracias A la gente Que le mandó eso Muchas gracias A los migrantes Miren los migrantes Cuando Cuando nos mandan algo Pues sí Porque Son los que tienen Una chancita De juntar dinero De juntar dinero Y allá también Estará duro ¿Verdad? Estará trabajoso Donde quiera Está trabajoso Tomasito Donde quiera Es que está Eh O sea que Lo que uno Que consume Está bien carito Y el dinero Una gente Agarra muy poquito De dinero Todo está Todo está caro Ahorita Usted va a la tienda Ya el dinero No le rinde Mucho más dinero O gana ¿Verdad? Usted Usted trabaja Pues haciendo esto Mire En esto Pero ¿Sabe qué trabajo Tomasito? Yo grabo fiestas Yo grabo fiestas A eso me dedico yo ¿Cómo ve? Sí Le comentaba Que cuando no tenemos Trabajo Pues nos damos La oportunidad De visitar a gente Como Tomasito Para llevarle Sus apoyos Esto es gracias A los migrantes Que confían en nosotros Y que Pues como le decía Al principio Cuando tenemos La oportunidad Y ahí con qué Pues visitamos A gente como él Por ahí está pendiente Unos apoyos Para Para el señor Acá del Durazno Hermano de Panchita Para la Chaparrita Por ahí vamos a hacer Unos recorridos En estos días Porque el trabajo Se nos vino encima Pero miren Primero Dios Vamos a cumplir con eso Para que no se nos queden Rezagados Esos pendientes Tomasito Pues ya nos vamos Dígale adiós a la gente Adiós Adiós Cuídense mucho Nos vemos Buenas tardes aquí Gracias al vecino Que nos acompañó Y bueno Vamos a visitarlo también A ver qué nos platica Por ahí en su casa Pásen buenas tardes Nos vemos Saludos a toda la gente Del Magallito Gracias 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 a todos Gracias a todos